Hola, hola, para vos y para mí, hola, hola, este canto empieza así. De poquitos, maniquero, me pongo el sombrero, se me cae, yo me mando y así termina el canto. Hola, hola, para vos y para mí, hola, hola, este canto es mi nación. Otro día ya llegó, mi presente digo yo, que podemos hoy hacer una torta o un pastel, o cantar con plastilina, o pintar en un papel, o clavar con un martillo para hacer un avión. Otro día ya llegó, mi presente digo yo, que podemos hoy hacer una torta o un pastel, o jugar con plastilina, o pintar en un pastel, o clavar con un martillo para hacer un avión. Uno, dos, tres indiesitos, cuatro, cinco, seis indiesitos, siete, ocho, nueve indiesitos, diez indiesitos son. Iba navegando río abajo, con un chacar y se aproximaba, y el pequeño bote de los diez indiesitos casi, casi se unió. Uno, dos, tres indiesitos, cuatro, cinco, seis indiesitos, uno, dos, tres indiesitos, cuatro, cinco, seis indiesitos, siete, ocho, nueve indiesitos, diez indiesitos son. Iba navegando río abajo, con un chacar y se aproximaba, y el pequeño bote de los diez indiesitos casi, casi se unió. Uno, dos, tres indiesitos, cuatro, cinco, seis indiesitos, siete, ocho, nueve indiesitos, diez indiesitos son. Un cocodrilo se metió en la cueva, y un ronco azul la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un cocodrilo se metió en la cueva, y un ronco azul la cabeza, miró para el lado y al otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se terminó. Se toc la manito, la hago bailar, la cierro en la agua y la vuelvo a guardar. Se toca manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Se toca manito, las hago bailar, la cierro, la salvo y las vuelvo a guardar. Con mi dedito digo sí, sí, con mi dedito digo no, no, digo digo sí, sí, digo digo no, no, y este dedito se escondió. Con mi cabeza digo sí, sí, con mi cabeza digo no, no, digo digo sí, sí, digo digo no, no, y esta cabeza sí. Le cantamos al señor caracol, caracol, col, col, saca los cuernos al sol, para hoy, para mañana y para toda la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué día llevó? Hoy es miércoles. ¿Y hoy es miércoles? ¿Ayer qué día fue? Ayer fue martes, martes 20. El numerito que viene después del 20 es el 21. Hoy es miércoles 21. ¿De qué mes? El mes de octubre. Hoy es miércoles 21 de octubre del año 2020.